Yo se que no te explican que hacemos aquí No, 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 no Pero venimos a hablarte de aquel que ha muerto por ti Venimos peleando, haciendo lo que papá nos pide Militando y explicándote la razón por la que me acarive Come on, let's go, here we go Ocetando y llamando que papá nos sentió Dando a tu espíritu lo que pide No perreo, no me lo creo, si mal que vive Una fuente de agua viva Que corre por tus venas de noche y de día A ti por si no lo sentía, relax, a ti también con tu corazón pedía Levanta la mano, no, 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 no Unido estamos llegando a lo que queremos todos Levanta la mano, no, en gordo a todos que estamos Víctora siempre cantamos, si solo confiamos Sanando, restaurando, luchando, administrando A los miles de mila que se está perdiendo Cuando nosotros venimos el diablo sale corriendo Yo no sé cuál es tu corilla, yo no sé si tú estás perdido No, que yo sé que Dios está conmigo, tranquilo, el mío nunca ha perdido Si tú quieres, ven, prueba, promocate a tu poeba San pasión, emoción y resurrección Una vida nueva te dará de rendición Ven, tócalo, alábalo, bendícelo y ábalo Con el músico, con el reggaetón, con lo que sea, pero habla de corazón Yo sé que tú estás mirándome, yo sé que estás etiquetándote Así que más, no lo sigas resistiéndote, abre tu corazón Que siga llenándote Y tú, me lo vas a agradecer tanta felicidad Que no sabrás ni qué hacer Venciendo a los super, mi combo, my boy, la radical y el más Yo sé que no te explica qué hacemos aquí No, 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 no Pero ven y me hablaste de aquel que ha muerto por ti Y venimos creando Haciendo lo que papá no pide Mirando y explicándote La razón por la que mi alma vive Esto fue desde la mansión El balón DJ Fly Sé que en estos momentos cambiará tu perspectiva de nosotros Pero así somos Come on, let's go Guerreando Ministrando Dja Dja D Da Dja 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 Gracias.